Hay un asunto que tiene que ver con el seguro y que son los nuevos riesgos, ¿no? Y durante la pandemia se habló mucho, ¿no? Se habló mucho y es el excluir o no la pandemia de la cobertura de los seguros. Pues claro, la pandemia era algo que era muy raro que sucediese, hoy no es raro, es lo que estamos viviendo de nuevo por segunda vez, ¿no? Entonces, ¿cómo ha avanzado el sector en esa cuestión que parece tan de actualidad y que puede de algún modo ocuparos? Las pandemias no son asegurables. Dejadme aquí que empiece por ahí. De ninguna manera. Se puede hacer algo por ayudar a mitigar los daños que puede producir una pandemia, pero no es asegurable. La razón está en la base misma del seguro. El seguro lo que hace es mutualizar el riesgo. Nosotros podemos poner en común el que si le pasa algo a uno de los tres, los otros dos vamos a responder. Pero esto, en el caso de una pandemia, no funciona, porque nos va a ocurrir algo a los tres a la vez. Por tanto, no vamos a poder mutualizar ese riesgo. Además, como comentabas, son eventos de muy baja frecuencia, pero con una intensidad de daños altísima. Y esto dificulta el tratamiento estadístico de este tipo de situaciones. Y el tratamiento estadístico es la base para poder fijar un precio justo y equitativo de una cobertura de esta naturaleza. Por tanto, no se puede cubrir la pandemia ni en el mercado español ni en ningún mercado del mundo. Por tanto, no se puede cubrir la pandemia ni en el mercado español ni en el mercado español. El tratamiento estadístico es el tratamiento estadístico de este tipo de situaciones. Gracias por ver el video.